La pelota es Ismael Tejería, Tejería que va a salir desde el fondo ahora para Boston River con Alan Rodríguez. Alan Rodríguez que va, aquí está el ex hombre del defensor Sporting Club, mandando este balón en largo, sin embargo la recupera Cajelmacher para Peñarol. Va tocándola con Cepelini, Cepelini que viene para Piquerez, cruzando la divisoria y metiéndose en campo de Boston River en 16 minutos del primer tiempo por ahora. Esto es empate 0 a 0 entre el Mancha y el Sastre. Aquí viene jugando el esférico, recuperando el balón, Bentancur, Bentancur que arranca otra vez para el equipo de Boston River. Aguanta la pelota el salteño, tocando las 10 metros más atrás para el segmento de Alberti. Alberti que la va a mandar donde se encuentra finalmente Nicolás Freitas, Freitas con Alberti. Ahora jugando la contegería, 20 metros más atrás es Carlos Valdés que arranca el ataque del equipo rojo y verde. Largo balón por parte de Carlos Valdés, pelota que baja justamente en el pie derecho de Alan Rodríguez que busca aludir a Piquerez, ex hombres de defensor que se encuentran en este momento en el campo de juego. Van tocándola ahora para Winston Fernández, otro ex tuerto se viene. Winston Fernández abre la pelota, la regala a los contrarios, es de Peñarol que ahora en contragolpe. Va jugándola por Álvarez Martínez, Álvarez Martínez que viene para Facundo Torres, pica Giovanni González, le mete un lindo pase, Facundo Torres para Giovanni González y tiene campo fértil, arranca Giovanni, se viene mal remate, el arquero Falcón, persiste el peligro, despejo Manuel Valdés, viene Facundo. Gol, 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 gol. De Peñarol y llegó el primero del partido cuando estábamos en 17 minutos de esta primera parte vino a ingresar solo el canario Álvarez Martínez, un contragolpe bárbaro, un pase de Facundo Torres que lo puso a picar finalmente a Giovanni González, definió muy mal Giovanni, pero despejó peor la pelota, Carlos Valdés se la dejó en la zona del punto penal para que el canario Álvarez Martínez en 17 marque la apertura del score Peñarol 1, Boston River 0 al medio, nunca dicen en el Babi y el canario aprovechó para abrir el score. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y todo nació en la mitad de la cancha cuando Trindade puso a correr a Giovanni González que había tenido un gran arranque del partido, exigió a Falcón el golero pedrense. No con ese mano a mano, pero el rechazo de Valdés fue de Babi Fútbol, la sacó al medio donde todos dicen que no hay que hacerlo, se la dejó servida a quien más sino que al goleador Álvarez Martínez que la mandó a la red y dice que en 17 de juego ahora Peñarol le gana 1 a 0 a Boston River. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 13.30 AM Carga se viene Peñarol, viene el centro del medio, el remate, ¡gol! ¡Gol! De Peñarol Facundo Torres, el pase al medio que le metieron se durmió la defensa hasta el fondo de la cancha, terminó picando y el futbolista finalmente Canovio, vino el centro y entró solo por el sector central el número 10 Facundo Torres para 26 minutos de esta primera parte ampliar la diferencia del Mirasol en su campeón del siglo Peñarol 2 Boston River 0, Facundo Torres y el segundo en la noche del Estadio Mirasol. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Una exhibición de Peñarol con los espacios que le deja a Boston River Piquerez encendidísimo por el sector izquierdo se juntó con Canovio, tiró el centro atrás y agarró llegando al número 10 de Peñarol la Facundo Torres que la colgó en el ángulo abrió su pie izquierdo y la colocó donde no podía llegar Gonzalo Falcón a pesar de estirarse y Peñarol en 26 hace justicia con el trámite y le gana 2 a 0 Boston River Seguinos en las redes arroba fútbol club UI hashtag fútbol club por 1330 AM Nos aproximamos a la esquina de la tribuna Henderson contra la Wolfie, le va a pegar Winston Fernández esto es América y Colombia son 1, 2, 3, 4, 5 voluntades del Boston buscan el descuento antes del final esta primera parte ingresamos en el último minuto reglamentario le va a pegar Winston Fernández ahora sí juegue nomás dice Christian Ferreira va a venir el centro bien servido golpe de cabeza ¡Gol! ¡Gol! de Boston River Agustín Nadruzzi en esta fría noche de Montevideo cumple con la ley del ex el número 5 al centro de Winston Fernández que vino muy bien servido y apareció solo para cabecear el ex hombre mira solo Agustín Nadruzzi y colocarla en el ángulo superior de Dawson que quedó petrificado para que justamente en la O fuera de este primer tiempo se ponga en partido Boston River Peñarol 2 el Boston 1 Agustín Nadruzzi la inexorable ley del ex Golazo de autojuntas sabemos de juntas cuando no hay ideas futbolísticas cotiza en bolsa una pelota quieta bueno vaya si lo habrá aprovechado Boston River que hablábamos que lo mejor que le podía pasar era que se terminara el primer tiempo mire que regalo se lleva el entretiempo no hace justicia con lo que se vio pero le pone picante a la segunda parte ahora antes de irse al vestuario Boston River descuenta con Nadruzzi un cabezazo inatajable para Dawson y dice que Boston River ahora cae 1-2 frente a Peñarol seguinos en las redes arroba futbol club UI hashtag futbol club por 1330 AM viene saliendo del fondo es otra vez Formiliano Formiliano que se le otorga a los contraños la recupera Winston Winston que la va a tocar ahora para el segmento central viene al centro Ventancur por gol 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 de Boston River Ruben Ventancur se durmió toda la salida de Peñarol la regaló Formiliano y Facundo Rodríguez mandó al centro para que ingresa solo en el sector central sacándose la marca de Cajelmacher el salteño Ruben Ventancur y en 11 minutos del complemento se pone buena la noche en el campeón del siglo Peñarol 2 Boston River 2 falló a la primera falló a la segunda la tercera no perdonó Ventancur por el empate para el Sastre Golazo de autojuntas sabemos de juntas y no hay lugar para el rencor en el ataque de Boston River no había asistido Ventancur a Facundo Rodríguez pero este sí lo asiste de la mejor manera le dice Tomay Acel un centro espectacular mala salida de Formiliano recuperó Winston Fernández asistió a Rodríguez este hizo lo propio con Ventancur que no tuvo más que tocarla y mandarla a la red Boston River igual había salido bien a la segunda parte buscando esto y lo consigue en 56 de juego ahora igual en 2 a 2 seguimos en las redes arroba fútbol club uy hashtag fútbol club por 1330 AM concretamente en este momento gente de fútbol club acercándonos al minuto número 17 de este segundo tiempo le va a pegar Jesús Trindade ahora sí habilita el árbitro se viene Trindade manda al centro bien servido la saca de golpe de cabeza Zabaldés penal para Peñarol hay penal para Peñarol ingresaba uno de los zagueros del equipo Mirasol al medio lo terminaron bajando hay penal para Peñarol que viste vos Gonza protesta todo Boston River veo que tiene unas ganas enormes de complicarse el equipo de Boston River Fleitas fue que agarró a un jugador de Peñarol y le regala un penal no encontraba los caminos Peñarol estaba confundido y aturdido con ese segundo tanto del Boston cuando Peñarol lo tenía controlado ahora se encuentra con una oportunidad inmejorable penal claro bien sancionado por Ferreira fue adelante de él a dos metros del árbitro no puede cometer una tontería un profesional tarjeta amarilla en Boston River para Nicolás Freitas volve a vivir lo mejor de este partido en minutos en www.salimo.uy de paso y formate de todos los deportes www.salimo.uy nos acercamos al minuto número 18 del segundo tiempo toma la pelota entre sus manos para pegarle ese Perini se demora una eternidad porque protesta todo Boston River si te mandaron ejercicio venía Marivendi practica el deporte más hermoso del mundo Marivendi Cipriano miró 29 69 www.marivendi.com.uy está brava la comida oreja de Nadruz que le viene haciendo a Zeppelini antes de realizar el remate de España si también aconsejan a Gonzalo Falcón estaba Facundo Rodríguez también dándole algún consejo le va a pegar Zeppelini finalmente una pelota importante porque recién había igualado Boston River pasaba su mejor momento en el partido y bueno ahora Peñarol puede pasar el frente este aviso sale libre de Coronavir sale con productos de limpieza distribuidora del Sur enviamos encargos pedí por Whatsapp al 091-346-057 www.distribuidoradelsur.com.uy se retiró el número 21 en Peñarol Jesús Trindá ingresando con la 47 Cristian Olivera es un cambio de taller Vidal cajas de cambio garantidas 2203-4603 le va a pegar finalmente el número 8 le va a pegar Pablo Zeppelini hace como 3 minutos que está para realizarse este penal y hay una amarilla porque se aburrió realmente Cristian Ferreira de tanta charla la verdad que no vi comer tanta oreja ni en el norte va a venir el remate que le va a pegar finalmente el numerado con el 8 estamos hablando del futbolista Pablo Zeppelini Falcón que bailotea en el arco de la Welfi toma carga Zeppelini tiró gol gol de Peñarol Pablo Zeppelini la pelota que fue al posto izquierdo de Falcón no fue quizás el mejor penal pero terminó siendo gol nomás del equipo Mirasol casi la toca el guardameta de Boston River y en otro capítulo de la noche del ex Pablo Zeppelini le marca su anterior equipo Peñarol 3 Boston River 2 Zeppelini y otro más que cumple con la ley del ex en esta noche en el campeón del siglo golazo de autojuntas sabemos de juntas cumpliendo con la inexorable Pablo Zeppelini el 8 esperó hasta último momento que hacía Falcón y Falcón esperó también que hacía Zeppelini por eso es que se tira tarde al sector izquierdo si no por poco lo tapaba el ex como el tú de las piedras Peñarol cuando peor la pasaba vuelve a pasar al frente en 65 de juego ahora le gana 3 a 2 a Boston River Seguinos en las redes arroba futbolclubui hashtag futbolclub por 1330am va a venir el remate otra vez por parte del equipo de Peñarol señores esto va a ser tiro de esquina se viene otra variante en el conjunto de la riera ya lo dijo Fede va a venir el remate de Trindade en el centro cerrado arriba las manos por parte de Falcón que la saca con golpe de puño la pone otra vez en juego Olivera para Peñarol viene jugándola para el segmento de Zeppelini que va para Olivera hasta el fondo de la cancha se quiere rezar si Olivera centro al medio la saca Carlos Valdés la vuelve a despejar mal bien el remate goooooool 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 de Peñarol Agustín Álvarez Martínez y como si fuera un déjà vu del primer gol del equipo mira solo otra vez el despeje de Carlos Valdés al medio para dejarlo en posición franca de gol Álvarez Martínez otra vez en la zona del punto penal terminó definiendo ahora de volea de pierna zurda contra el ángulo superior derecho de Gonzalo Falcón para ahuyentar los fantasmas en el campeón del siglo 41 de este segundo tiempo el manja 4 Boston River 2 como en un déjà vu del primer tanto Agustín Álvarez Martínez previo despejerrado de Valdés golazo de autojuntas sabemos sabemos de juntas usted no aprende Carlos Valdés que para el medio no se despeja bueno se la sirvió nuevamente a quien al goleador de Peñarol Álvarez Martínez que todo lo que toca lo manda a la red un golazo tremenda definición del número 19 de Peñarol que controló con una pierna y definió con la inhábil con la zurda pero lo fusiló a Gonzalo Falcón y ahora Peñarol sí le baja la cortina al partido en 86 golea 4-2 a Boston River seguinos en las redes arroba fútbol club huy hashtag fútbol club por 1330 AM hay tiro libre para el equipo Mirasol señores vamos a ingresar a partir de ahora en los últimos tres minutos reglamentarios no ya terminaron los reglamentarios tres minutos de recuperación que restan todavía aquí en el estadio campeón del siglo tengo congeladas hasta las neuronas que quiere que le diga hay lateral que va a realizar ahora otra vez el equipo Mirasol pelota que viene por Olivera Olivera que va ante la marca de dos hombres del equipo de Boston River quieren dormir la pelota la recupera la bandeira para el equipo Sastre la regala es ahora de Olivera Olivera que viene con Trindade y Trindade que va a vértice del área tribuna Henderson cruza el esférico para Canovio Canovio puede venir con la bomba este con Álvarez Martínez Álvarez Martínez que va para Giovanni Giovanni lo ve correr y aquí la tiene Trindade se viene el remate de Trindade golazo goool 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 golazo de Pañarol Jesús Trindade en una jugada créame de fútbol 5 entre Giovanni González Agustín Canovio y Trindade fueron todos a las marcas de los extremos Mirasoli se apareció solito en la zona de la media luna Trindade para castigar de pierna derecha y colocarla justamente ante el poste diestro de Gonzalo Falcón que se tiró todo lo que pudo pero no pudo lograr contener esa pelota y en tiempo de descuentos cuando quedan nada más que dos minutos Peñarol sella la goleada el Carborero 5 Boston River 2 Jesús Trindade como dirán en España un chutazo de afuera del área Golazo de autojuntas sabemos de juntas y en los descuentos Peñarol cantó la lotería muy buena jugada en ataque buena triangulación de los futbolistas aurinegros con un Boston River abierto y dejando espacios aprovechó el utilitario Jesús Trindade con un gran zapatazo cruzado nada que hacer para Falcón para que Peñarol pase de ganar a golear en el estadio campeón del siglo ahora el 93 de juego Peñarol 5 Boston River 2 Seguinos en las redes arroba futbolclubui hashtag futbolclub por 1330 AM Este es el tiempo